¿Ustedes vieron la estatua de Gallardo hoy? ¿Cómo la estaban colocando? Hermosa Iba a caer en un lugar común Monumental Extraordinaria ¿Sabes qué pensaba en ello? Porque apareció en las redes sociales Y estaba la pluma ahí dejando la estatua Y yo lo veía como alguien Que alguna vez habló con Gallardo nada más Y en ese momento digo Las cosas que le deben pasar por la cabeza Lo que debe ser para él ver eso Lo debe conmover Es que esa estatua Lo va a sobrevivir A Gallardo, a nosotros ¿No? Es fuerte pensarlo desde el lugar de él Porque vos pasás por el Monumental y ves la de la Bruna Pero Gallardo está transitando El mito lo está construyendo hoy En tiempo presente Eso creo que más que nunca Como dijo él Es la peor decisión de su vida O la decisión La más difícil La más difícil de su vida ¿Y esta colocación de la estatua Puede ayudar a que se quede? ¿Lo puede mover un poco más? ¿Lo puede movilizar? Lo que sí Está La historia está para contarse De la mejor manera Es inauguración de la estatua 9 de diciembre Si vos tenés planeada la continuidad El mejor momento El mejor lugar para hacerlo es ese El mejor acto Lo que va a ser el Domingo del Monumental ¿No? Porque se despide Poncio Claro Pobre Poncio ¿No? Porque quedó casi eclipsado Con lo que va a ser esto La figura de Gallardo Puede ser el último partido No, no Están repartiendo 50.000 globos Con la imagen de Poncio Ya lo sé Poncio tiene un ofrecimiento Para su partido despedida De una empresa Que obviamente Le organizaría su partido despedida Que es Sorprendente Si algunos creen Que su partido despedida No genera convocatoria Hay una excitación Enorme El día que se haga Un privilegiado Todo lo que haga River Ahora Todo lo que haga River Es convocante Claro Fíjate que Mora Tuvo la despedida Imagínate Poncio Mora Cabenagui En estos últimos tiempos No, pero Cabenagui En sentido de pertenencia Estuvo en el peor momento Fue goleador Carismático Mora Mora se fue Vino, hizo goles Fue importante Pero creo que Ese día Fue una despedida de Mora Pero Sirvió para un festejo Sí Digamos La gente tenía ganas de festejar Y festejó con Mora Ahora La historia de Mora Poncio es Recordá cómo vino En qué momento vino Cómo se quedó Cómo la peleó Cómo la luchó Cómo esperó su momento En qué partidos participó A quién Marcó Y levantó la copa Sí Por eso digo que Va a ser un domingo Fuerte Y todos quieren ir a la cancha Todos quieren ir a la cancha River Va a festejar el domingo El campeonato El último partido De Donofrio Como presidente El último partido De Poncio Y quizá El último de Gallardo Dios nos lo permita De la lincha de River Pero Por la duda Hay que ir ¿Ya Roch? ¿Cómo te va Gustavo? Saludo grande Para todos los compañeros A ver Quiero contar esto Son días para River Obviamente De cierta incertidumbre Por lo que va a resolver Marcelo Gallardo Pero también De alegría De cierta Relajación Porque se están viviendo Imágenes que Habitualmente No pasan Hoy por ejemplo Estuvo en la práctica Sebastián Driucci Pasó a saludar A Gallardo Al cuerpo técnico A los ex compañeros El antiguo Que juega En la MLS Y se está preparando Mucha Pero mucha fiesta Para los próximos días Y paso a detallar El domingo Contra Defensa y Justicia Ya la subcomisión De hincha Tiene preparado 50 libros Para ofrendarle A Leonardo Poncio En su último partido En el Estadio Monumental Piensan dedicarle Una opción En el minuto 23 Que es el número Que usa En su camiseta Ejecutante River Y atención Porque Hay una posibilidad De que Poncio Juegue de entrada La duda En el mediocampo De River Es justamente Poncio O Zucurini El resto del equipo Va a ser el mismo Que empató Contra Central En el gigante De Arrocito Y después Se están preparando Muchas cosas Para el 9 de diciembre Gustavo Se prepara Un festejo especial Abriendo el Monumental El próximo jueves Que es cuando Se va a cumplir El tercer aniversario De la final De Madrid Contra Boca Y Lo que está esperando River Es el ok definitivo De la ciudad De Buenos Aires Pero todo parece Encaminado Para que le den Ese permiso ¿Qué puede ocurrir? Hace un tiempo Que venimos diciendo aquí Que River Iba a tener un buen diciembre Porque Iba a salir campeón Aunque salió en noviembre Pero festeja en diciembre Porque ahora vuelve a festejar Con defensa y justicia La salida de Donofio La salida de Poncio Quizá El anuncio De Gallardo De la renovación Que se va a festejar Como el gol Magritado Si dice lo contrario Bueno Ya será un golpe La marcha O sea Y además puede ser la final Con un título También con Golón Sí Hace un punto Con la marcha ¿Por qué? Porque el festejo En el monumental Gustavo Está pautado Para las 20 Y la marcha En la caravana De Rodríguez Con el monumental Estaba prevista Para las 7 de la tarde River Que no la organiza Prefiere que no se haga Ella marcha Porque no se lo han tenido Desde el gobierno De la ciudad Esta tarde A las 4 Hay una reunión En el monumental Entre los organizadores De la caravana La dirigencia de River Para tratar de que no bajen Acá el problema ¿Sabés cuál es? Que la gente Que la organizó Dice que muchísimos hinchas Ya tienen pasaje Para ir desde el interior A hacer la caravana ¿Y cómo le explicamos A esa gente Que esa caravana No se va a hacer? Bueno Ahí hay una especie De interna O de cuestión A resolver Pero River A la fiesta En el monumental La quiere hacer El jueves A las 20 horas Con la... Mirá Y lo que El sueño Que tienen muchos Dirigentes ¿Sabés cuál es? Que en el medio Del festejo Gallardo Tome el micrófono Y anuncie Su continuidad Ese es un deseo Esto ya no es información ¿Qué día? ¿El 9 quieren? Sí Quieren que ocurra eso Que el 9 En el medio De la fiesta Se incrustó El momento técnico Tome el micrófono Y anuncie Que sigue Pero esto no es información Es algo Que desean Los dirigentes de River Y que veremos Si se va a concretar Por lo pronto Gustavo Hoy en el Monumental Comenzaron a poner La estatua del muñeco Están poniendo Las piernas Es algo bastante complicado Ensambrarla Lleva mucho tiempo Por eso no saben Si el 9 La estatua va a estar Completa O casi A punto de terminarse Ahí ensambrada A 10 metros De la de Ángel La bruna Bueno El equipo me dijiste Poncio Quizá titular Y el resto todo El resto todo En el arco Armani Robert Rojas Pablo Díaz David Martínez Y Milton Casco Santiago Simón Enzo Fernández Poncio Zuculini Palavecino Julián Álvarez Y Brian Romir Para enfrentar la defensa Domingo A las 21 y 30 En el Monumental A las 21 y 30